Este policía sufrió un ataque de pánico en medio de un tiroteo y no quería soltar su arma de servicio. El peligro para el oficial era inminente desde el minuto uno. Debía estar alerta por cualquier tipo de ataque. La mujer no quería ceder al arresto y desde ese punto en adelante la situación vivió un espiral de violencia. Rull over. Rull over and give me your help. Oh, ouch. Give me help. Shots fired. Give me help. El oficial ya estaba fuera de sí, pero quería mantener el control. Debían asegurar el arresto, pero el hombre seguía detrás de los arbustos. El policía estaba muy desesperado con toda la situación y junto a los funcionarios de la EMT intentaban mantener el control, pero no sabían que dentro de unos segundos todo empeoraría. Y es que mientras tenían la sospecha en el suelo, pronto el corazón del oficial lo dejaría inhabilitado. No, 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 no. No, 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 no. Simplemente, hermano, simplemente, simplemente, tengo, tengo que ir bajo control, solo calma. No, 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 no. De la nada le había dado un impactante ataque de pánico que lo inhabilitó por completo frente a la delicada situación, pero por suerte tenía a los hombres de la EMT para ayudarle. Pese a la estresante situación, el policía hizo todo lo que pudo para reponerse y poder ayudar a quienes lo acompañaban. Los exámenes que se le hicieron posteriormente indicarían que no se había tratado de un ataque de pánico, sino que de un problema cardíaco que se gatilló por el estrés. Y eso quizás explica que pese a que pasen varios minutos, él siga casi igual de acelerado que cuando empezó la conmoción. Lo cierto es que la situación generó altos niveles de estrés en todos los participantes del control. Pero claro, fue este oficial el que vivió la peor parte, porque no podía ni siquiera controlarse a sí mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!